Tenemos que luchar nuestro camino a la victoria en un mar de sangre y en un orizón de fuego. Gamal Abdel Nasser El presidente egipcio Gamal Abdel Nasser nació en Alejandría en 1918. Fue hijo de un funcionario de correos. Acudió a la escuela primaria en la aldea de Al-Katabah. Prosiguió sus estudios en el Cairo. Participó en frecuentes manifestaciones anti-británicas y anti-monárquicas, lo que supuso su primer ingreso a prisión a los 17 años, donde fue acusado de conspiración. En 1937 fue autorizado a ingresar en la Real Academia Militar Kairota y tres años después se graduó como subteniente. Además, en 1939 ingresó como teniente a las Fuerzas Armadas. En 1948 combatió en la guerra contra Israel como comandante, donde fue prisionero de guerra. Después de esto sirvió en Sudán bajo el dominio anglo-egipcio. Adicionalmente, en 1949, junto con otros jóvenes oficiales que estaban descontentos con la derrota de los árabes frente a Israel y con la incompetencia y corrupción de la monarquía reinante, fundó la Organización Revolucionaria y Clandestina de los Oficiales Libres. En la noche del 22 de junio de 1952, el Comité de Oficiales Libres dirigió con éxito un golpe de Estado contra el régimen del rey Farouk I. Nasser hace una reforma agraria que entra en vigor a partir del 8 de septiembre de 1952. Adicionalmente, asumió la jefatura del Consejo de la Revolución y la comandancia de las Fuerzas Armadas y el general Muhammad Nagib tomó la jefatura del gobierno y la presidencia de la Nueva República. El 18 de julio de 1953, Nasser fue nombrado viceministro y ministro de Interior. Además de todo esto, Nasser dirige las negociaciones con el Reino Unido para la retirada de sus tropas del Canal del Suez, lo que llevó a firmar un acuerdo el 19 de octubre de 1954. Y el 18 de julio de 1955, el último soldado inglés abandonó el territorio egipcio. El 14 de noviembre de 1954, Nagib es destituido del poder debido a sus ideales de mantener los acuerdos con las potencias que estaban en el territorio, mientras que Nasser promovía un movimiento nacionalista panárabe contra Israel y adoptó el neutralismo frente a las potencias, lo que llevó a que el pueblo lo siguiera. El 5 de febrero de 1955, Nasser se reunió con Joseph Bross, más conocido como Tito, para hablar de la creación de un tercer bloque mundial de países no alineados. Bueno, ahora me gustaría hablar de la crisis del Suez, la cual tuvo lugar en 1956, cuando Occidente, principalmente los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, se negaron a financiar la construcción de la represa de Aswan, que según Nasser iba a proporcionar energía y una forma de irrigación a los cultivos a lo largo del río Nilo. Cuando Inglaterra se niega, al igual que Francia y Estados Unidos, Nasser nacionaliza el canal, lo que desencadena que en un primer momento, esos países, con ayuda de Israel, inicien un ataque a la zona del canal, debido a que históricamente, desde su construcción, Israel, Reino Unido y Francia habían tenido intereses económicos y financieros en la zona. Entonces, Israel ataca por tierra, mientras Inglaterra y Reino Unido se aseguran, por medio de paracaidistas, cerrar la zona del canal. Eso desencadena un rechazo por parte de Naciones Unidas, que en un principio envía una misión de alto al fuego con soldados cascos azules. Después, Estados Unidos y Rusia también condenan el hecho, lo que marca el fin como de la presencia imperialista y colonial, tanto británica como francesa. Además de que, según parece, Estados Unidos quería limitar su papel para ellos mismos entrar a competir activamente en ese escenario geopolítico de la Guerra Fría. Para Nasser, al final, es una gran victoria política, ya que logra la nacionalización del canal a pesar de las múltiples pérdidas a lo largo de este conflicto. Los años después de la Segunda Guerra del Suez fueron marcados por el apogeo del Egipto nazirista y el fortalecimiento de la colaboración con la Unión Soviética. En total, Egipto recibe el 43% de las ayudas soviéticas al Tercer Mundo entre 1954 y 1971. Ahora mismo me gustaría comenzar a hablarles el proyecto de la República Arabianida, en la cual surge más o menos en 1958, después de que Siria sugiriera la creación de este proyecto con la pretensión de unir a todos los estados árabes y como consecuencia del éxito de Nasser en Egipto. Entonces, el acuerdo consistía en que la capital iba a ser el Cairo, capital de Egipto, Nasser continuaría como el presidente de la Nueva República Árabe unida y más o menos contaría con 81.121.000 habitantes, además, en términos de PIB tendría más o menos unos 23.000 millones en concepto del dólar en 1961. Este proyecto fue muy breve, más o menos en 1961 fue de su disolución debido principalmente a las diferencias legislativas y políticas, además de la composición social de estos estados y la percepción siria de anexión por Egipto. Además, la estocada final vino de manos de Nasser y sus medidas de nacionalización de empresas sirias, así como una reforma agraria, las cuales ya se están implementando en Egipto con gran éxito. Entonces, en el mismo 1961 se lleva a cabo un golpe militar por parte de autoridades militares sirias que ponen fin a la unión y conducen a la guerra a los seis días. El 23 de julio de 1965, Nasser sometió a referéndum popular un proyecto constitucional que convertía a Egipto en una república socialista árabe de partido único, la Unión Nacional, creada por el decreto del 28 de mayo de 1957. Con un sistema presidencialista fuerte y el Islam como religión oficial, Nasser se presentó a las elecciones como el único candidato presidencial permitido. En este mismo año, Nasser presentó una carta nacional que sustituía a la Unión Nacional por la Unión Socialista Árabe como partido único y definía los principios socialistas de la república. En 1964, la OPL, es decir, la Organización para la Liberación de Palestina, fija su primera sede en el Cairo y hasta la llegada de Yasser Arafada a la jefatura en 1969, Nasser mantuvo un importante control e influencia sobre el movimiento que él consideraba primordial para la lucha contra Israel. El 13 de marzo de 1964, obtuvo un gran reconocimiento nacional debido a la inauguración de la presa de Aswan, construida con la ayuda cioviética y que entró en servicio en 1968. Ahora bien, en cuanto a la Guerra de los Seis Días, en mayo de 1967, Nasser exigió a la ONU que retirara los cascos azules que estaban presentes en el Sinaí y en Gaza. Cerro Acaba a la navegación israelí, desplegó tropas en la frontera con Israel y fortificó las defensas en el extremo sur de la península del Sinaí, además de establecer una alianza militar con Siria y Jordania y reduló sus amenazas. Temiendo un ataque por parte del bando árabe, el 5 de junio de 1967, Israel lanzó una ofensiva en las primeras horas, logró aniquilar a la aviación egipcia en sus aeródromos y arrolló a las defensas terrestres en el Sinaí. El 8 de junio de 1967, las unidades israelíes completaron la ocupación de la península y alcanzaron el canal por los tres puntos distintos, por Porzahid, Ismalía y el Suez. En cuatro días de lucha, el ejército egipcio había sido devastado en un balance de 11.000 soldados, 5.600 prisioneros, 1.000 vehículos de transporte y 700 tanques destruidos, además de 70.000 toneladas de municiones y equipos perdidos. Nasser acusó a Estados Unidos de simpatizar con el ejército israelí en los bombardeos que se llevaron a cabo, lo que llevó a romper las relaciones diplomáticas, además del cierre del Suez para la navegación. El 9 de junio de 1967, Nasser aceptó públicamente su responsabilidad y puso su cargo a disposición del país. Sin embargo, el parlamento y la población no lo aceptaron. Esto se demostró en las manifestaciones masivas que se hicieron en su honor. Ahora mismo vamos a abordar el tema de la guerra limitada entre Egipto e Israel, denominada Guerra de Descartes, la cual tuvo lugar entre 1968 y 1970, aunque según algunos teóricos e historiadores, esta guerra es una prolongación de la Guerra de los Seis Días. Esta guerra la inicia Egipto con el fin de recuperar la península del Sinaí arrebatada por Israel en la guerra anterior. En este conflicto, Egipto cuenta con un vasto apoyo militar y económico de la Unión Soviética, que presta técnicos y aviadores para enfrentar a Israel. A pesar de esto, Egipto pierde miles de hombres ante los israelitas. Sin embargo, es considerado una victoria por Nasser debido a que lograron mantener sus posiciones, por lo que al final se considera un status quo ad velum, donde ninguna de las partes perdió terreno. Este acuerdo al final será gracias a la mediación de los Estados Unidos. A pesar de este conflicto, el 28 de septiembre de 1970, luego de 16 años en el poder, Nasser muere fruto de un ataque cardíaco, siendo su sucesor en el poder, Anwar el Sadat. Gracias a una reforma agraria sin precedentes, el desarrollo económico e industrial de Egipto, Nasser deja a su muerte un país sumado en una sensación incierta, debido a la guerra fría y el conflicto abierto con Israel. En el día de su funeral, en el Cairo, se presentan escenas eufóricas y desgarradoras en la marea humana de más de 4 millones de egipcios provenientes de todo el país, reunidos en la capital para enterrar a su líder. Hoy, Nasser yace en una mezquita que lleva en su nombre, y en la actualidad, después de más de 50 años de su muerte, es considerado el héroe nacional del Egipto moderno, así como su último faraón. El panarabismo El panarabismo es un proyecto histórico que surgió en los años 60 que buscaba eliminar las fronteras impuestas por el imperialismo europeo con el fin de la unificación del pueblo árabe. Se desarrolla a partir de la idea de levantar una comunidad socioeconómica árabe protagonista de un proceso de modernización y fortalecimiento de la comunidad nacional basada en la identidad árabe e identidades locales. El panarabismo marca la comunión de intereses de las diversas naciones árabes bajo un pensamiento integrista respecto a las necesidades, problemas, ambiciones y discusiones con relación al mantenimiento de su recién adquirida soberanía, los intereses económicos en la región de las potencias occidentales y el afán a expansionistas de Israel y la solución a la problemática palestina. De igual manera se constituye como un proceso ideológico reparador y reformador de las dificultades socioeconómicas, políticas y culturales del mundo árabe a través de la cohesión de un pensamiento árabe de ser, vivir y pertenecer como árabe para empoderarse en sus territorios, interacciones y espacios. Tiene dos bases ideológicas. Una, el nacionalismo popular, el cual proclamaba la unidad política del mundo árabe basada en las experiencias históricas, culturales y religiosas en común. Y la otra es el nacionalismo árabe que buscaba la reivindicación de esa unificación a partir de proyectos de desarrollo de la nación. Hay dos factores fundamentales que llevaron al desarrollo del panarabismo. Primero, la descolonización que hubo en la región, lo que marca el descenso económico, militar y político de Gran Bretaña y Francia. Y asimismo, la creciente presencia de Estados Unidos y la Unión Soviética, las cuales marcan una amplia influencia desde los años 50 en el marco de la Guerra Fría. Segundo, la Guerra Palestina-Israelí en 1948, la revolución protagonizada por oficiales libres de 1952 en Egipto y el Movimiento de Unidad Nacional de 1956 en Siria. Estas transformaciones políticas se fundaron en la capacidad de reunir el interés colectivo para conformar los proyectos políticos y económicos sostenidos a través de un poder militar donde el ámbito creciente y modernización conformaron un espacio para el cuidado de sus intereses económicos y la integración de la cultura árabe a través de sus elementos y problemáticas. Se buscó también la construcción de relaciones regionales desde la premisa de cooperación y fortalecimiento de lazos entre las naciones árabes en términos políticos, culturales y económicos. Esto con el fin de difundir la concepción nacionalista árabe para consolidar un bloque político fuerte frente a la acción e influencia de potencias occidentales e Israel. Esto se puede ver en el caso de Israel y la resistencia del panarabismo frente a su consolidación que se da de forma activa y práctica desde la unión de las repúblicas árabes como una oposición real frente al apoyo de las potencias tales como Estados Unidos. Esto es evidencia de la necesidad de recursos necesarios para mantener la estabilidad y legitimidad de la región. Continuando con el panarabismo para los árabes el enclave judío de Israel en lo que ellos denominaban como sus tierras dio como resultado el desarrollo en la clase social árabe de una amplia auxilidad hacia los países occidentales y aliados de Israel también hacia las élites dirigentes árabes que no hacían frente ante esta situación. Esto también dio lugar a la creación de movimientos para estatales que abogaban por los derechos del pueblo palestino entre estos el más importante es la OLP la Organización de Liberación Palestina que durante el año 1965 tuvo acceso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en 1974 fue reconocido o más bien obtuvo el estatus de observador dentro del organismo. En cuanto a la importancia de la influencia del panarabismo en las relaciones internacionales esto se refleja en la creación de la Liga de Naciones Árabes este organismo nace en 1945 con el fin de asegurar la unidad árabe en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial no obstante debido a las rivalidades internas la Liga no ha tenido políticas coherentes fuera de oponerse a la existencia de un Estado israelí en la región y en el 2003 a la guerra de Estados Unidos en Irak cabe destacar de la pluralidad del mundo árabe se construyó sobre una base inclusiva y multicultural la identidad árabe es muy abierta e inclusiva y abarcadora de acuerdo con la definición de 1946 de la Liga Árabe un árabe es una persona cuya lengua es el árabe que vive en un país donde se habla esta lengua y que se siente identificada con las aspiraciones del pueblo árabe esta descripción pone bajo el mismo techo a diferentes civilizaciones etnias credos tradiciones y territorios desde los pueblos levantinos a los egipcios nubios y bereberes otras organizaciones regionales importantes incluyen a la organización de países árabes exportadores de petróleo o PET reducida a los estados árabes que son al fin y al cabo los mayores productores de petróleo y por último el Consejo de Cooperación del Golfo Árabe organismo que pretende garantizar la estabilidad en la región asimismo está el Pacto Árabe de Seguridad Colectiva firmado en 1950 y del cual Arabia Saudita fue un promotor no obstante la importancia de la corriente panárabe en el Medio Oriente hay quienes sostienen que el panarabismo es una amenaza a la soberanía territorial de los países pues este movimiento hace un llamado para trabajar en pos de la unificación árabe pasando por encima de las fronteras políticas se puede decir entonces que este constituye una de las causas de los problemas internos de los países árabes puesto que genera unas normas consuetudinarias frente a los cuales espera que actúen los gobernantes así se puede concluir que aunque la mayoría de líderes árabes no están muy de acuerdo con el panarabismo que demanda una unificación territorial la existencia del mismo llevó a los países árabes a organizarse en un área intermedia entre soberanía y unificación porque su seguridad es interdependiente es así como la supervivencia de este modelo de política se encuentra supeditada en la actualidad a la legitimidad que pueden rescatar los gobernantes al apelar a la unidad árabe no obstante el hecho internacional más importante para el panarabismo pues denota un rompimiento de la unidad árabe se da con la invasión de Irak a Kuwait en el año 1990 esta acción desató la segunda guerra del golfo árabe concernó no solo a la comunidad internacional sino también a la colectividad árabe como consecuencia en una reunión de emergencia de la liga árabe el 12 de agosto de ese año 12 de los 20 estados presentes condenaron la invasión más importante aún para la región árabe fue el resultado de la política de Arabia Saudita durante la guerra ya que esta dejó que Estados Unidos estacionara sus tropas en su territorio para atacar a Irak la presencia de militares norteamericanos en suelo árabe rompe con la traición de mantener a los norteamericanos alejados de los asuntos árabes y si bien esto se debe a la desconfianza que le produjo Hussein a la monarquía saudita con la invasión a Kuwait lo cierto es que quien desconfía ahora es el pueblo árabe de sus líderes pro-occidentales este hecho se puede ver no solo en las protestas en contra occidente en la zona sino también en la retórica de Osama Bin Laden y no solo en la retórica de Osama Bin Laden